¡Hola! Soy José y hoy voy a hablar de Kevin Carle. Kevin Carle es un artista que yo conocí así de la nada por YouTube y desde ese entonces ya tenía pensado hacer un vídeo de él pero como que siempre salía un nuevo artista que me llamaba la atención entonces lo dejaba de lado y es que con los artistas así independientes como Kevin a veces es difícil hacer un vídeo porque se encuentra muy poca información y las entrevistas que tienen normalmente sólo tocan como la superficie del proyecto. El caso es que el otro día me escribió el manager de él así en muy buena onda si conocía la música de Kevin y pues fue perfecto porque gracias a ese contacto ya le pude hacer las preguntas necesarias para tener un vídeo más completo. Obviamente no le hice 200 preguntas pero creo que tengo lo necesario. Aunque en vivo Kevin Carle es presentado como un dúo realmente es el proyecto solista de Kevin que lo acompaña a su hermano gemelo Brian. Ellos son bastante jóvenes tienen 19 años y vienen de una pequeña ciudad al norte de México que se llama Meoqui que pertenece al estado de Chihuahua. Desde que estaban bien pequeños los dos se empiezan a interesar bastante por la música y mientras Kevin toca flauta traversa en una banda marcial Brian empieza a tocar guitarra y es que sí aunque en el proyecto el toque trompeta ustedes pueden encontrar en su canal de YouTube varios covers donde canta y toca guitarra. Desde los 8 años ellos empiezan a tomar clases formales de música y más adelante Kevin empezaría a tocar guitarra por su propia cuenta. Supongo que esto eventualmente pasó porque si uno quiere componer una canción necesita de un instrumento que dé algún tipo de armonía entonces acá es donde los compositores normalmente cogen o un piano o una guitarra como en este caso. Algo importante de su juventud es que crecieron escuchando música clásica, rock y también música norteña y bandas sinaloenses. Esto más adelante veremos que es bastante importante como en las influencias de Kevin Carle. Ya en 2018 sale el primer sencillo de Kevin Carle y empieza el proyecto formalmente. Se llama Kevin Carle porque Kevin es un hombre de nacimiento y Carle era el apellido originario del alemán. Esto a ellos se los contaron como una anécdota y simplemente lo apropiaron y ya. El 18 de septiembre del 2018 lanzan Amor Viejo donde encontramos ese sonido característico de Kevin. Dentro de sus influencias podemos escuchar un lado más mexicano como Los Tigres del Norte, la banda El Recodo o Intocable. Y en el lado más internacional bandas como Imagine Dragons, The Lummiers, Bon Iver, Of Monsters and Man y Edward Sharpie. Así que si fusionamos el lado más folk de estas bandas gringas con el sentimiento, las letras y esa interpretación súper cruda y de despecho de la música de banda o de norteña, encontramos lo que es Kevin Carle. Una mezcla curiosa que tiene un sello característico. En esta canción en particular encontré algo que no me gusta mucho y es que Kevin cambia el acento de algunas palabras para que cuadren con la canción o pues con el compás. Entonces, por ejemplo, en una parte dice como quiero que esto sea para siempre, quiero que esto sea para siempre, entonces suena medio extraño, pero puede que a mucha gente ni le importe. Igual después no escuché que usara más ese recurso. Desde este punto el proyecto ya empieza a llamar la atención y es bien curioso para un artista independiente que su primera canción pegue tan fuerte. No sé muy bien cómo lo logró, pero él cuenta que fue bastante orgánico y yo creo que un buen medio que de pronto influyó para que la canción llegara a más personas fue el canal de Rosco. No sé si ellos se conocerán o si simplemente Kevin le mandó la canción y a él le gustó y ya, porque tengamos en cuenta que este es el mismo canal que dio a conocer masivamente Fuentes de Ortiz, entonces yo pensaría que le dio potencial a la canción de Kevin Carle y ahí está yo. Como lo acabo de mencionar, la música de Kevin la han relacionado varias veces con la de Ed Maverick y esto no tiene nada de malo. Claramente tienen influencias y una sonoridad muy similar. Los dos vienen del estado de Chihuahua, pero son dos proyectos que fácilmente pueden convivir juntos dentro de un mismo nicho de personas. Yo ya he visto muchos fans que les gusta tanto Ed Maverick como Kevin Carle. Ellos han tenido eventos juntos y todo. Además, en el momento que despegaron, muy poca gente estaba haciendo algo similar, si acaso Juan Cirerol, pero siento que él está más ligado hacia la música de banda. Ahorita ya encontramos muchos artistas que están tratando de hacer ese mismo tipo de música porque vieron que ya pegó, pero realmente esa estrategia de montarse en la música popular del momento casi nunca funciona, si acaso con el pop o con el reggaetón. Luego, en noviembre de 2018, Kevin lanza su sencillo más exitoso hasta la fecha. Vámonos a Marte, acompañado nuevamente por el canal de Rosco, donde ya acumula más de 10 millones de reproducciones, en el canal personal más de 2 millones y en Spotify casi 10, unas cifras locas para un artista independiente mexicano con sus primeros sencillos. Esta canción es más pegajosa que Amor Viejo y explora otras dinámicas en cuanto a la melodía de la voz. Acá escuchamos un tono más alto en la voz de Kevin y también encontramos esas letras súper cotidianas que vamos a ver en toda su discografía. Pero contrario a lo que piensa mucha gente, esta canción no fue creada como una canción de amor, sino más bien de amistad. Era una forma de darle apoyo a una amiga que se encontraba mal durante esa época. Como última antesala del disco sale Colapso, que aunque no fue tan exitosa como Vámonos a Marte, a mí personalmente me gusta más. Finalmente en 2019 sale el primer trabajo de larga duración, el cual contiene 12 canciones que irían por la misma línea de Vámonos a Marte y de Colapso. Encontramos composiciones mucho más sólidas a comparación de Amor Viejo y una canción en inglés, lo cual a mí no me mata mucho ese uso como de otro idioma, pero pues ahí está. También podemos escuchar que se incluyen segundas guitarras, se empiezan a ver algunos elementos percutivos, se hace más frecuente el uso de segundas voces y además encontramos por primera vez los pasajes de trompeta. Este yo siento que es uno de los más grandes aciertos de este disco. A mí personalmente me hubiera gustado escuchar más trompeta. Algo que debo mencionar acá es que toda la producción de este disco es muy pop de cuarto, por ejemplo en canciones como Por qué se encuentran esos sonidos de fondo como de lluvia, que siempre es algo muy característico del bedroom pop. También el hecho de que solo sea guitarra y voz pues le da esa ambientación muy íntima y particular del pop de cuarto. Con todo este material Kevin Carle empieza a girar, se hace más popular, comienza a llenar venues y a compartir tarima con otros artistas. Tengamos en cuenta que antes de esto él no estaba en ninguna escena musical ni nada, básicamente el proyecto creció de internet y eso me parece bien chévere. A finales del 2019 sale LP San Lucas, que realmente es como un EP largo porque contiene 7 canciones y acá sí encontramos un cambio notorio en cuanto a la producción. Por un lado se escucha mejor porque Kevin empieza a grabar en un estudio más profesional y además agrega percusión menor, palmas, bombos, panderetas, muy al estilo del folkanglo, entonces acá sí vemos influencias más fuertes cercanas a The Luminiers, por ejemplo en Selfish Pretty Girl. La 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 la... O a Edward Sharp y en Abrazado a Ti. Los ojos, llenos de rincón, labios... Por el lado de los videos lanzaron el de Mujer Distante, que a mí no me gustó casi la verdad, creo que en cuanto al aspecto visual y por ejemplo en la dirección de arte y todo eso sí pueden mejorar mucho para que comuniquen algo más propio de Kevin. Y pues la temática en general de las letras sigue girando en torno al amor y el desamor, Kevin cuenta que esto lo va a variar más y va a buscar otras temáticas para próximas producciones, pero supongo que todo esto se irá dando naturalmente a medida que él vaya creciendo como artista, porque repito, él es bastante joven. Este tipo de solistas así como cantautores tienen un reto muy fuerte y es que como utilizan tan pocos instrumentos, les toca componer muy buenas letras y melodías de voz para que la gente se siga enganchando, no es como en otros proyectos que de pronto si tienen una canción muy mala, le meten un montón de producción y un montón de sintetizadores para que por lo menos sea entretenida, en este caso no funciona tan así, entonces es un reto bastante grande que va a tener Kevin Carle a lo largo de su carrera. Yo no sé si voy a volver a este disco porque últimamente no ando escuchando este tipo de música y siento que las letras no conectan con mi estado sentimental actual, pero realmente este tipo de proyectos tan hechos en casa por una, dos o máximo tres personas siempre me parecen increíbles, así sea por su historia. Son un ejemplo a seguir para muchos artistas jóvenes que creen que solo la pueden lograr a través de contactos, dinero o una disquera y pues yo sé que influye el factor suerte, pero por lo menos ya tenemos ejemplos que comprueban que se puede sin tantos recursos, esto antes era impensable. Y algo que me marcó mucho de lo que me dijeron es que a ellos se les han acercado casi todas las grandes disqueras, pero han decidido seguir por lo independiente. Severo que tengan ese tipo de decisión, un músico usualmente a su edad aceptaría cualquier contrato de disquera por más malas condiciones que tenga. Así que vayan a escuchar el proyecto, cuéntenme qué tal les parece, les gusta o no, apoyen la escena independiente, apoyen la música independiente, Kevin Carles va a sacar el video de San Lucas el 22, así que pérenle una mirada apenas salga y si algo de esto les pareció interesante, síganme y suscríbanse. ¡Gracias!